Pues a ver cuándo me hacéis una visita, tú y tu novio, para que os dé el visto bueno. Lisboa es rara, Javier. Es una ciudad en la que tengo recuerdos de cosas que no he vivido. Pero eso me hace ir despacito. Más tranquila. Con dos dedos. Torpe, pero acertando las letras que quiero dar. Estoy tranquila. Por fin. Al menos ya no siento que me muero por dentro. Eso es bueno, ¿no? Y tengo ganas, pequeñas, pero ganas de empezar otra vez. Y olvidarme de que esta y cualquier ciudad a veces está tan triste como yo. Y notar que estoy cambiando. Aunque solo sea un poco. Bueno, sí, es mucho mejor. ¿Has visto que egoístas nos volvemos cuando estamos solos? Espero que tu novio, el médico, tenga cura para el egoísmo. Hasta luego. ¿Tú crees que nos enamoramos solo para no estar solos? Yo creo que me he enamorado de un chico. Bueno, de su cogote. Me encanta el cogote de un conductor de tranvía que no conozco. Espero que lo que tienes ahora sea lo que siempre soñaste tener. ¿Dónde irán los sueños cuando no los conseguimos? Porque a algún sitio tienen que ir. Aunque creo que al final los sueños no son más que una excusa. Pero una excusa muy gorda. Son la excusa para vivir. Por eso a veces también se convierten en la mirada nostálgica de lo que nunca fuimos. Qué puta, Javier. Asumir que nunca serás lo que siempre deseaste. Y esperarlo siquiera. Joder. Deseo, 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 deseo. Quiero con todas mis fuerzas ser feliz. Y con eso hacer un poquito felices también a los que me rodeen. Eso es lo que siempre quise. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lisboa, Javier. Beso.